Una de las problemáticas de las que se exigía el cese en el marco de la huelga escenificada en el sector Los Espínal en esta ciudad el martes y miércoles de esta semana es la falta de agua potable, entre otras. De acuerdo con las declaraciones del encargado de operaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, en esta ciudad, Juan Carlos Lantigua, este dijo se le busca una solución a la deficiencia con la instalación de una estación de bombeo. Sí, fíjate, la situación es que hay una parte del sector Espínola que tiene dificultades para tomar el servicio, para la solución de este inconveniente se está ejecutando lo que es un proyecto para solucionar, no solo lo del Espínola, sino todos los sectores que están en sus alrededores. Para esto hay que construir una estación de bombeo y un tanque de almacenamiento. Actualmente se inició ese proyecto con la construcción de redes de algunos sectores. Actualmente se está trabajando lo que es el diseño y la ubicación del tanque. Hay un contratista ya que está trabajando en eso. Esperamos ya que en un tiempo prudente ya se estén llevando a cabo esos trabajos. Para NTN, Joanny Cordero.